Gracias Camila y vamos a revisar las portadas de los principales diarios. Empezamos con El Comercio. Esta denuncia es gravísima, no se han depositado aportes de más de un millón de afiliados a las AFP. Las empresas han retenido el dinero y simplemente se lo han apropiado, es lo que revela el diario El Comercio. Además, destacan la fotografía de esta expulsión de venezolanos, la tercera del año, en la que participó el presidente de la República, Martín Vizcarra. Cambiamos de portada y les mostramos ahora el diario La República, que revela esta información. Graña y Montero admitió que pagó sobornos por 12.5 millones de soles. Hay que recordar que esta empresa constructora, perteneciente al Club de la Construcción, se ha acogido a un proceso de colaboración eficaz. Vamos con otra portada. Y Correo destaca esta acción de amparo presentada por el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverri, artimaña de Salaverri, titula Correo, con respecto a esta acción de amparo que se presentó en un juzgado de la libertad y que ya ha sido admitida a trámite. Ojo con eso. El diario Expreso, traición a la policía, revela gobierno en una resolución que ordenaba cumplir con devolver 2% de sueldos. Es lo que revela el diario Expreso. Estado, bueno, ha perjudicado de esta manera a la policía. El diario Gestión dice, permitirán que empresas tengan hasta 100% de trabajadores venezolanos. Además, habla sobre la deuda que tiene Universitario de Deportes, que subirá de 88 millones a 170 millones el próximo año. Hoy tiene muchísima información, por supuesto, económica. ¡Chao, impunidad! Titula Perú 21 en referencia al levantamiento de la inmunidad parlamentaria. El congresista Moisés Mamani, el grupo de trabajo del Congreso, ha decidido por unanimidad levantar la inmunidad parlamentaria de Moisés Mamani para que sea investigado por el presunto delito de tocamientos indebidos. El diario Trome aborda la situación del alcalde de La Victoria y su todavía esposa, Vanessa Terquez. Dice, Vanessa, ¿y qué arman circo? Así ha titulado Trome en relación a este tema. 6 y 40 minutos.